¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Bésame y en mis labios hallarás calor Siénteme, frágil y de papel, como tiemblo por ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti Na, 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 na Na, 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 ni, na, na Na, 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 ni, na, na Na, na, ni, na, ni, na, ni, na Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo a nacer en la monada. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada.